¡Eh! ¡No me grites, güey! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Dentro de allá contenía las riquezas familiares, viejo! ¡Soy rico! ¡No mames, perdí el billete! ¡Cheto en forma de pescadito! ¡Eso tiene forma de... ¡Ah! ¡Ese es un bonito perro! ¡Pero ese no es tiro al blanco, güey! ¡Ese es... ¡Me tiro al barranco! ¡Venga a nosotros su reino! ¡Mira nada más cómo se estupere! ¡Túperate, güey! ¡No le pegue!